8'18' largo tiene Mireia, un récord conseguido en Londres. O sea que soñar es posible y puede estar en esa pelea por la medalla a la española. Evidentemente la paliza que tiene Mireia no la tiene Boyle. Además pruebas parecidas, porque Mireia además ha andado en 200 estilos. Pero bueno, esto es una final fuera de excusas y vamos a por ella, que si algo tiene Mireia es crédito y saber nada de finales. Y vamos a ver la estrategia de carrera, vamos a ver si la lanza Ketelévi-Key, si la lanza López-Friz. Nos interesaría una carrera que no fuese infernal de ritmo. Nos interesaría una carrera en la cual, esta, la que estamos viendo, que estén ahí las cuatro juntitas, que ninguna se empiece a ir, que ninguna empiece a marcharse de una manera estrepitosa ni récord del mundo y nada, porque ese ritmo inicial nos puede perjudicar. Ahí tiene la línea del récord del mundo de Rebeca Atlinton, la mujer que fue superada por Mireia en esa final olímpica. Rebeca Atlinton, a la que hemos visto aquí en la piscina de Barcelona. Ledecky, pegadita a Ledecky está Lotte-Friz. Boyle al lado de Ledecky, al lado de la neozelandesa Mireia. Público que anima, aplaude, sabe de lo complicado de la faña de Mireia. Está bien colocada ahí Mireia, no ha salido ni mucho menos conservadora, ha salido a por ella, se ha salido arriesgando y buscando no descolgarse de la cabeza a cargar en ningún momento. Mireia es quinta, está también en capas la húngara, la parte superior, hay que estar pendiente de ella. Y de momento ahí la que está tirando es Lotte, intentando que no le sorprenda Ledecky, las dos nadadoras, al igual que en el 1500, nadando por la línea de ese récord del mundo, de la británica, Boyle. Mireia que sigue quinta, pero tiene muy cerquita a Boyle y a capas. Y nadando muy rápida, muy rápidas, en este inicio de carrera, por debajo de ese récord de Adlington, récord de Pekín, en 8'14, nadó la británica cuando ganó sus dos medallas de oro. Sigue quinta, Mireia, está nadando en 31, 31 largo. Se va quedando un poquito Mireia, sobre todo respecto a la húngara, que nos está sorprendiendo. Estamos en terreno peligroso aquí, eh, Julia. Estamos entrando en terreno peligroso ya. Voy que se pega a Ledecky, capas que intenta unirse y Mireia cada vez va perdiendo contacto con esas tres mujeres. Ese es el peligro, porque además estas mujeres van a aguantar, eh. Esto no tiene la pinta de Londres cuando el pase era decir, pues que tampoco van dando cómodas Adlington y Friis, si podíamos oler, ¿no?, que a lo mejor no aguantaban, pero la pinta que tienen es muy buena, las tres primeras, eh. Esperemos equivocarnos. Ahí vemos también a Andrina Pinto, que está llegando a la altura de Mireia. Echando a Mireia ahí, porque no se le vayan demasiado esas cuatro mujeres. Va perdiendo referencias, se va quedando sola. Y de momento Lote Friis, que está tirando, intentando evitar ese gran final que tiene Ledecky. Vamos al ritmo de riesgo del mundo, eh. Y Ledecky tiene cambio, en teoría. Por eso quiere sacar la suficiente diferencia Lote, para evitar esa reacción, ese cambio de Ledecky. Vamos a ver si Mireia ahí se mete. No da la impresión, porque se ha incorporado ahí, como vemos, a la lucha la húngara, que ya ha dado alcance a Boyle, a la neozelandesa. Pinta bien la final para Mireia, pero hay que esperar al segundo 400. Empieza a ser peligroso al final ya, también para Ledecky, eh. Porque Lote Friis la está metiendo en unos apuros muy serios a la nadadora americana. Y le va a costar muchísimo a Ledecky remontar esto. Son 300 metros y Lote Friis tiene muy buena pinta. Lote tirando, sigue nadando por debajo del récord del mundo de Rebeca. Sigue ahí la húngara, luchando por la medalla de bronce con Boyle. Sigue ahí Mireia en quinta posición. El público que intenta animar a la española para ver si da alcance. Puede tener alguna opción de luchar con la húngara y con la neozelandesa. Poco a poco Lote le va metiendo algo más a Ledecky. Casi ya un segundo. Pero yo veo cómoda a la estadounidense. Sí, sí, pero si enterrar a Ledecky no nadie va a enterrar. Pero digo que como la deje mucho que se vaya... No, no, mira, ya está ahí. Es que está cambiando el ritmo. Es que se apuestan en 31 horas bajitos. Y tiene buen final. Pero es que había un momento que ha llevado un cuerpo. Paso por el 600. La estadounidense que ya se ha puesto a la altura de Lote Fris. La neozelandesa que sigue ahí tercera. Mireia que aprieta. Intenta alcanzar a la húngara que va en esa parte superior de la imagen. Quedan 150 metros. Ledecky, Fris, Boyle. Vamos a ver el cambio de la estadounidense o de la danesa. Da la sensación que va a ser la estadounidense. Sí, sí, la verdad se está cambiando ya. Muy carranón ha hecho Ledecky también, ¿eh? Uf, mojito, ¿eh? Sí, la verdad es que ya la ha cambiado. Lote no tiene sprint para aguantar la Ledecky. 100 metros no lo tiene. Las posiciones parecen claras. A ver si Mireia consigue dar alcance a Capas. Son 100 metros. Tiene poco tiempo, poco espacio. Está un segundo de ella. Mireia suele ser nadadora de buenos finales. Está prácticamente a la altura de la húngara, pero tiene a la neozelandesa lejos. A ver cómo acaba Ledecky. Porque si acaba bien podemos ver otro récord del mundo. Y un 8-13 puede ser sencillamente espectacular, ¿eh? Pues va camino de ello el Kete Ledecky, que puede batir su segundo récord mundial. El público que se pone en pie aplaudiendo a Kete Ledecky. Empujándola a batir ese récord mundial. Mireia peleando con la húngara. Intentando ser cuarta a la final. Ledecky que va a batir ese récord de Rebecca Atlington. Lo va a lograr. Últimos metros para Kete Ledecky, que está imperial. Va a batir el récord del mundo. Ahí está. 8-13-86. Segundo récord mundial de esta mujer, que además hace triplete. Gana el 400, el 800 y el 1500. Sin palabras. Una barbaridad. Sin palabras lo que ha hecho Ledecky. Mireia ha terminado quinta. 8-21-99. Mireia quinta.